canta sapo santa isabel 2024 estoy lucido hoy día de padres porque encontré una aplicación que permite borrar el viento a mis vídeos viejos que grabé antes de la estabilización y les voy a enseñar ese vídeo para que vean el antes y el después y suey y también no adquisición que se escucha para acá y se escucha para allá. Ahora no te tengo que poner, tú que nunca quieres que te ponga. Es que yo soy la que le doy waiting a tu video. Claro, ya, estamos pegados. Todo el mundo quiere ver cómo te regalas. Un poco de duro. Sí, me encanta el coche. ¿Pero esto no es como algo, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Quieres una trillita para llamarlo? No. ¡Ey! ¡Ey! Mira esa islita que es. ¡Ey! Sería chévere estar allí, ¿verdad? Dejar a cada colito y dormir. ¿Y esa islita? ¿Tú ves aquello? ¿Para dónde está aquello? Aquello es salina. Cuidado. Pero es que te voy a avisarte cuando te metes los zapatos. Se cierran hasta allí. Se me van a pegar mis chancletitas que me gustan mucho. Caminar al calzo. ¿Tú me llevas al hombre hasta el carro? Sí, yo te llevo. Vente. ¿Pero hasta el calcara o no? No, no. Mancorita porque no la voy a llenar de arena. Estoy tratando de encontrar el spot. De las mesitas. No se parece a este. Alex, te voy a regalar dos ullitas de playa. Porque esto está bien justo a uno sentarse un ratito. Esto está bien lindo aquí. Y tú no sabías que esto existía. Y la gente lo cuida. La gente lo cuida o esos son casetas que alquilan. No sé. Y tú puedes salir para acá. No sé. Mira baby. Eso hay ahí hasta para jugar bolivón. Y traigo mi hamaca. Mira quién está aquí. Hola. Wilson. ¿Dónde está nuestro Wilson? Michelle. Y Wilson. Wilson. Ese es de la película Cast Away. Cast Away. Vamos a ponerle ojos. El Tom Hanks. Y boca y lo guardamos. Wow. Parece chihuahua. Y una melea. Pero en 2024. Toda esta creación. Dejó de ser. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo queda el muchequito. Que bien. Mejor. Que esto no sea popular. Y que hayan cosas abandonadas. Que bien. Mejor. Para que sea el lugar privado. Para que sea el lugar privado. De ciertas personas. Que saben de su existencia. Y tienen una playa para ellos. O si es mejor. Que la economía progrese. Y hayan tantos y tantas playas. Cuando vine. Tuve acceso por aquí. Pero. Busqué ese acceso. Y ahora tienen portones. No sé. Si es que. No sé. Si es que. Les pertenece. O si. Se adueñaron. Esa es como. Un lugar. Donde hay casas. De madera. Para trailer. Y se ven los trailer. Y las casitas. No sé. Si es renta. O si es de unos socios. Mira este lugar. Así en destrucción. Cuanto cuesta esto. Entonces. Miren que bonito. Lo hicieron en la playa. Algunas cosas. Permanecen intactas. Desde hace. Cinco años. Por aquí debe estar la casa. Abandonada. O más allá. Vamos a tratar de hacer la caminata. Bueno. Y ahí sigue la estructura. Se ven mejores condiciones. Más. Más limpia. Más limpia. La. Place to go. Miren la casita verde. Cogió vida. Por ahí Que bueno Puede ser que se haga algo La voy a comprar Bueno y aquí fue la caminata Luce todo distinto ya Y ese balde ¿Conseguiste un balde? Esta caminata que estoy dando aquí Yo la di Pero ahí habían cositas chéveres Asientos Y ya no están Por aquí fue que yo entré la otra vez Cuántica de vida de padre ¿Quieres ser tu papito? No Eso tú me dices esta mañana Arreglalo en las redes sociales Michel, detrás de ti Está el límite costero de Salinas y Santa Isabel Y hasta aquí termina el límite de la playa de Salinas Para dar paso al límite costero de la playa de Santa Isabel Este es el río que divide a Salinas de Santa Isabel Hacia allá la playa de Salinas Hacia allá Cantazapo, playa de la playa de Salinas y Santa Isabel No es jauca, jauca es más falla ¿Viste? Que vale la pena Palla es jauca Y no solo es el límite Todavía no es solamente el límite De Salinas y Santa Isabel Es el límite de la jurisdicción de Guayama Y la jurisdicción de Ponce Y si a mí me arrestan aquí ¿A dónde me llevan? Si te arrestan junto en este lado Estás en Santa Isabel Vas para el tribunal de Ponce Si haces exposiciones deshonestas Pero si la haces allí En aquellas palmitas Estás en Salinas Pero no voy a ir a ninguna Tribunal de Guayanilla A ningún tribunal Porque no voy a hacer ninguna exposición Pero viste Cosas que tú no sabías No voy a tener que ir Ni al de Santa Isabel Ni al de Ponce Ni al de Guayama Ok Ni Guayama ¿Para qué voy a estar un jato? ¿Para dónde vas? Un jato ¿Para dónde vas? Vamos a entrar para allá A ver los trailers No tengo zapatos Pues te los pones ahora No, yo no me voy a poner mi charla Con los pies Pero es que hay Adiós caras Esta charla me la regaló a alguien ¿No vas a ver trailer? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Trailer? ¿Para comprar uno? Pero si tú no vas a comprar un trailer Yo voy a comprar Yo vine en planes de comprar Me imagino Yo tengo mi ATH Ahí no venden ¿Puedo? ¿Cuánto puedo Lo más que puedo sacar De un ATH? Ahí no venden No venden No venden No venden No venden ¿Qué pasa? ¡Vente para el bosque! ¡It's dark! ¡It's dark! ¡Eso! ¡Ay, quiero descubrirlo! Sincronización Andrea Oroz 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 ¡A punta! ¡Michel canta! Entonces este es el lugar I'm a friend who always will be good Esto es un peso En el fondo del mar, con eso se compra el mar No, 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 esto Él es el esqueleto Tiene pelitos aquí arriba Y por aquí abajo Ah, de los erizos No, los erizos tienen Puya, esto tiene Pelitos Es bien lindo, te lo voy a buscar En internet Mira, tómale aquí una foto Y cuando lo consigas en internet Haces eso que tú haces Que lo pones al ladito Lo que realmente es No sé el nombre correcto Nosotros le decimos los pesos Y hacíamos así con el pie En el agua Y hacíamos así Y los sacábamos vivos Así como así Así Estoy aprendiendo, eh Así eran tus primeros videos conmigo ¿Ah? Así fueron tus primeros videos conmigo Y yo te decía ¿Y por qué tú sabes eso? No Porque yo soy maestra Pero como me cambiaste por otras Nadie es como yo, yo Nadie es como yo, yo Nadie es como yo, yo Es que en los primeros videos no me regañabas En los primeros te regañabas Después te fui regañando más Porque te fui conociendo más Ponlo, ponlo ahí Y ya, no te regaño Porque ya te picheo Aprendido a fluir ¿Fluye? Sí Ni porque vas a acceso de velocidad Ni porque no te pones de cinturón Ni porque ensucias todo cuando estás comiendo Todo eso Como ave de paso Camino del mar Te vente Alex Llevame caballito Ya mismo Estoy sudada Y esta no es ropa de sudar No No ¿Tú que te la has pensado poner otra vez? Ya no me voy a poder No Porque esta hay que planchar Y yo no plancho Planché hoy Judy Te quiero Puerto Rico Puerto Rico a toda costa De punta a punta A mitad de punta Tenemos la misión De llegar hasta Jauca Antes de llegar a aquella punta Hay una en el medio Que tiene un puente Desde aquí Yo veo el puente Pero ustedes no lo ven Hasta ahí En nuestra próxima misión De Puerto Rico A toda costa Tomame una foto aquí Alex El puente es maravilloso Es fantástico